El Premier Abbey y yo tenemos un gran déficit y vamos a rebajar ese, esperamos bajarlo en cierto momento en el futuro bastante cercano, pero tenemos un déficit masivo con Japón. Nosotros creo que cuando termine un periodo de tiempo bastante breve vamos a poder hacer ciertas cosas, yo sé que ellos están pidiendo grandes números de aeroplanos, ambos aviones casa y aviones de pasajero por decenas de millones de dólares. No solamente tienen ellos los mejores aeroplanos, pero vamos a ayudar con el proceso de igualdad o equilibrio. Vamos a tener una reunión muy buena, muy emocionante para mí porque a mí me gusta esto, es lo que más me gusta, me gusta el mundo de las finanzas, el mundo de la economía y probablemente es donde yo tengo mejor resultado. Pero vamos a poder solucionar las cosas, me siento muy contento de tener a Larry Cutlow con nosotros, es que hoy día es un hombre especial, ha sido un amigo, ha estado en su show durante muchos años, nos hemos divertido mucho, no siempre hemos estado de acuerdo, pero me he fijado que en los últimos tiempos Larry está más y más de acuerdo conmigo, que me hace muy feliz. Y John Bolton, John, en sí estuvo muy involucrado ayer con nuestras reuniones sobre Corea del Norte, nuestras reuniones sobre el ejército. John, es un gran placer tenerte a ti y a Larry con nosotros, muchas gracias. Señor Premier, tantas gracias por su presencia acá, sus representantes. La relación ha sido tan buena con todos nosotros, vamos a ver qué resultado tenemos ahora con el déficit comercial. Muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Muchas gracias. Me quiero concluir diciendo, es un honor que usted quiere estar en Mar-a-Lago. Tenemos muchas personas que quieren estar acá. Es un sitio muy especial y de alguna manera hace que la gente se sienta bien. Y eso es bueno para nuestra relación. Recíproca es la palabra que yo creo que tenemos que comenzar a usar con muchas naciones, no solamente Japón. Así que cuando decimos gratis eso es bueno, justo eso es bueno, pero a mí me gusta decir gratis, justo y recíproco. La palabra recíproca es que cuando usted tiene un carro que entra acá, le cobramos un arancel. Cuando llevamos un carro nuestro a Japón, ustedes nos cobran aranceles, tenemos que eliminar eso. Eso ocurre también con otros países. China, como por ejemplo, cuando ellos envían un carro a nosotros, es 2,5% de impuesto. Cuando nosotros le enviamos un carro a ellos, en primer lugar, no lo aceptan. En segundo lugar, es 25% de impuesto. Entonces nos preguntamos por qué tenemos 500 mil millones de dólares de desequilibrio. Esperamos que la palabra recíproca será la palabra principal que podemos usar. Lo usamos con todas las naciones porque los Estados Unidos no ha sido, no ha actuado debidamente con respecto al comercio. Ya sea los presidentes o los representantes no nos han representado bien. Así que gratis, justo y recíproca. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Eso es muy importante, ¿verdad? Muchas gracias, gracias. No, creo que Mike Pompeo es extraordinario. Él fue el primero en West Point. Él fue el mejor en Harvard. Es un gran caballero. Creo que él en la historia se verá como un gran secretario de Estado. Sí, le diré esto sobre Rand Paul. Rand Paul nunca me ha abandonado. Rand Paul es un tipo muy especial, en mi opinión. Nunca me ha abandonado. Y no creo que nos abandonará de nuevo. Así que veremos qué ocurre. Recuerden que él votó a favor de la atención médica y nos hizo un gran favor cuando otras personas votaron contra nosotros y nos perjudicó. Así que tengo mucha confianza en Rand, pero también tengo mucha confianza en Mike Pompeo. Creo que Mike Pompeo en la historia se verá como uno de los grandes secretarios de Estado. Y le quiero decir que él acaba de salir de Corea del Norte. Tuvo una gran reunión con Kim Jong-un. Y se llevó con él muy, pero muy bien, muy bien. Y él es ese tipo, ese clase de tipo. Muy inteligente, pero se lleva bien con la gente. Yo creo que Mike hará las cosas bien. Vamos a ver qué ocurre. Muchas personas predicen otras cosas. Yo creo que va a funcionar todo muy bien. Creo que nuestro país lo necesita mucho él. Va a ser un gran líder. Muchas gracias. 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 Gracias.